¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Hacé roca a tu tía! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Aaah! ¡Esto no es mi casa! ¿Qué? Pero... ¡Aaah! Pero... ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Aaah! ¿Un pollito fue? ¡Timmy! 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 ¡Aaah! ¿Qué pasó, morita? ¿Qué pasó? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho! ¡Timmy! ¡Para, para, Timmy! ¡Para, no me pegues! ¿Qué pasó, morita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos, Timmy? ¡Ah, mira qué bonito quedó tu casa! ¡Tu casa cada vez va quedando mejor! ¡Esta no es mi casa, Timmy! ¡Timmy, esta no es mi casa! ¡Ay, qué bonito! Porque la otra no me gustaba, morita. ¡Esa sí se ve más guapa! ¡Tengo un hacha y un frijolito! ¡Y esto yo no lo tenía, Timmy! ¡Ah, mira! ¡Yo también tengo un hacha y un frijolito! ¡Y acá dice morita! ¡Y acá dice Timmy! ¡Y! ¿No es tu nueva casa, morita? ¡Timmy, no podemos salir! ¡Timmy! ¡Timmy, estamos encerrados! ¡Espera, espera! ¡Yo abro! ¡Timmy! ¡Estoy abriendo, morita! ¡Tranquila! ¿Qué pasó? ¡Timmy, no se puede abrir! ¿Qué hacemos acá? ¡Mira, mira por la ventana! ¡Hola! ¡Mira, pollitos! ¡Ay! ¡Esto no! ¡Esto no es nuestro pueblo, Timmy! ¡Eh, que sí, morita! ¡Pues si no se ve nada desde aquí! ¡Tenemos que salir a investigar! ¡Pero cómo salimos, Timmy! ¡Estamos encerrados! ¡Este no es mi casa! ¡Y mira acá! ¡Tengo un plan! Hay un zombie encerrado allí ¡Voy a romper el cristal y vamos a salir por aquí! ¡Eh, no! ¡No rompas el cristal! ¡No rompas! ¡No! ¡Tenemos un hacha! ¡Ah, no! ¡Podemos romper acá! ¡Ah, un hacha! ¡Un hacha es para romper la piedra, morita! ¡Mira! ¡Para romper aquí! ¡Qué rapidez! ¿Cuándo tengo esto? ¡Ah, filo 5! ¡Vale! ¡Eficiencia! ¡Que... ¡Petir, vaya! ¡No! ¡Pasa, pasa! ¡Está, morita! ¡Está, plish! Ok ¡Ya salté! Yo no salté ¡Te quedas encerrada! ¡Dame un bloque! 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 ¡Mira, tiene un poquito! ¡Ahí, la tierra! ¡La tierra! ¡Holo, holo, holo! ¡Sí! ¡Holo, esto quito! ¡Es, es filo 5, eficiencia X! ¡Es muy rápido! ¡Ya lo vi! ¡Ya me di cuenta! ¡Ay, qué bonito! ¡Dame, lánzame, lánzame! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Dame un bloque! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué bonita! ¡No te escucho! ¡Dame un bloque! ¡Milo, léelo! ¡Bocarpinte! ¡Timi! ¡Oh, no me pegue! ¡Ay, qué bonito se siente tener poder! ¡Ya, bonito, por favor! ¡Hala! ¡Te maté de una, Timmy! ¡A ver! ¡Ah, es que tiene filo 5! ¡Sí, es cierto! ¡No en las buenas! ¡Timi! ¡No me matis! ¡No seas molestoso! ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué? ¡Morita, te juro que le di a la madera, Morita! ¡Se me fue! ¡No seas mentiroso! ¡Se me fue a golpe, Morita! ¡Timi, deja de romper! ¡Morita, más se vale! ¡Te pongas una risa ahí! ¡Ay, Timmy! ¡Timi, deja de romper! ¡Oye, Morita! ¿Pero para qué madera si tenemos casa, Morita? Porque, no sé, déjame romper acá. ¡No, Morita! ¡Déjame romper acá! ¡Corre, Timmy, corre! ¡Morita, mira! ¡Hay una cabeza para ponerle un golem! ¡Ven! ¡Morita! ¡Ay, maté al pollito! ¡No, pollito! ¡Lo siento! ¡Morita! ¿Y dónde están? Pensé que había más pollitos. ¡Aquí! Creo que todos se murieron. ¡Adiós, pollito! ¡Aquí, Morita! ¡Pero yo no entiendo! ¡Pero qué hacemos acá! ¡Mira, una piscina roja, Morita! ¡Voy a tirarme! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡No se me va a tirar, Timmy! ¡Estoy nadando, Morita! ¡Estoy de...! ¡Timmy! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mucho, Morita! ¡Hola, mucho gusto! ¡Me llaman Romeo! ¿Dónde estamos, Timmy? Estamos en... ¿Es verdad? ¿Dónde estamos, Morita? ¡No sé, Timmy! ¡Estoy preocupada! ¡Este no es nuestro lugar! ¡Este no es nuestra casa! ¡No ves! ¡Espera! ¡Nuestro pueblo tiene que estar aquí abajo! ¡Espera, ven, ven, ven! ¡Mira! ¡No rompas eso! ¡No, Timmy! Ok. ¡Ay, no salió nada, Morita! ¡Ya, ya me di cuenta! ¡Oye, ven! ¡Nuestro pueblo es aquí, Morita! ¡Mira, desde aquí lo veo! ¡Esto de acá! ¡Pero, pero es que... ¡Puedes hacer las cosas! ¡Mira, Timmy! ¡Me encantó eso! ¡Puedes hacer las cosas! ¡Ven, Timmy! ¡No me da risa a mí! ¡No rompas nada! ¡Cuidado, te caes! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No me caes! ¡Morita, te vas a caer! ¡Yo no fui! ¡No, yo sí fui! ¡Yo no fui, Morita! ¡Pero, a ver! ¡Ah, pues es tuyo! ¡Estoy tratando de talar todo esto para ver bien las cosas alrededor! ¡Y estás molestando! ¡Ay, Morita! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¡Oye! ¿Te hacemos un para arriba? ¿Y yo te sigo? ¡Un para arriba! ¡Pero es que... ¡Para saber en qué estamos metidos! ¿En dónde estamos? ¡Mira, es que mira, Timmy, ven! ¡Ven acá! ¿Qué? ¡Mira! ¡Vengo acá! ¡Mira, ven! ¡Ay, planetas, Morita! ¡Timmy! ¡Estamos! ¡Son planetas! ¡Timmy, mira hacia abajo! ¡Ay, se me cayeron los ojos! ¡Timmy, mira hacia abajo! ¡Mira! ¡No, no quiero! ¡Estamos! ¡A ver! ¡Estamos en el espacio! ¡Estamos en la galaxia, Timmy! ¡No me vayas a pedir! ¡Estamos en la galaxia! ¡A ver un pollito! ¡Timmy! ¡Se fue! ¡Qué bonito! ¿Qué? Si estamos en una galaxia, ¿cómo vamos a regresar si nosotros no tenemos una nave espacial? ¡Eso es cierto, Morita! ¡Tenemos que! ¡Pero! ¡Yo creo! ¡Tenemos que buscar la forma, Morita! ¡Tenemos que buscar si o si la forma de regresar! ¿Tú crees que si pasamos por todos estos planetas investigando para ver cómo regresar a nuestra casa? ¡Puede que nos encontremos muchas personitas que nos ayuden con eso, Morita! ¡Yo lo apreciento! ¡Yo también! ¡Siento que nos van a ayudar! ¡Cuidado, Timmy! ¿Puedes, por favor, dejar eso? ¡No hagas eso, por favor! ¡Gracias! ¡Perdóname, Morita! ¡No sientan! ¡Sorry for you! ¡Ay, Morita! ¡Ese es un bloque de... ¡No hagas eso! ¡Que no da risa! ¡Dígame, chicos, en los comentarios que no da risa! ¡Morita! ¡Pero por qué no ven, Timmy! ¡Yo sí tengo mucha risa en este momento! ¡Eso es lo que yo siento en mis videos, chicos, Morita! ¡Yo sí doy risa, pero tú no! ¡Ay, Chucu, Chucu! ¡Ay, Morita! ¡No sé qué me pasa, Morita, la verdad! ¡Tenemos que cambiar todo eso! ¡Por qué tenemos que sobrevivir, Timmy! ¡Tenemos que... ¡No tenemos comida! ¡Me estoy quedando así! ¡Timmy! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pero estás mirando pollitos nada más! ¡Ah, mira, manzana! ¡Te lo regalo! ¡Vale! ¡Te lo regalo, Demi, pa' ti! ¡Vale! ¡Has de comer esto! ¡Oye, yo me pregunto! Si, si mi papá se fuera para donde vive tu mamá, ¿conquistaría muchas chicas? No tengo idea de lo que estás preguntando, pero debemos agarrar esto de los árboles... ¡Ay, Morita, qué es! ¡Las plantaciones de árboles que están por acá! ¡Morita! ¿Qué pasó? ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué? ¡Morita! No entendí nada. ¡Es que se me... ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Mira! ¡Alguien se murió acá! ¡Goodbye de... ¡Goodbye de manda! ¡Tres! 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 ¡Hasta! ¡Tres mil quinientos! ¡No sabes los números, Timmy! ¡Tres mil quinientos! ¡Tres mil quinientos uno! ¿Quién habrá sido que... ¿Quién se habrá muerto tan rápido? ¿Duró un año? ¿Quién se habrá muerto tan rápido, Morita? No sé, duró un año nada más. ¡Mira! ¡Dice que puedo escoger un hombre! ¿Puedo escoger un hombre? ¿Cómo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Un hombre? ¿A qué, Morita? ¿A qué, a qué? ¡Ponle! ¡Levy! ¿Por qué siempre Levi y Morita? ¿Por qué a todos esos animales les ponen Levi? ¡Aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, déjalo! ¡No le vais a hacer nada! ¡Ven, de hecho! ¡Ven, ven, 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 Timmy! ¡Ven acá! ¡No me toques! ¡Morita! ¡No, Timmy, ven acá! ¡Ven acá, Timmy! ¡No me des un mínimo golpe! ¡Porque me puedo caer con tu tortura! ¡Ven acá! ¡Ponla acá! ¡Ponla acá! ¿Qué pasó? ¡Métela acá adentro! ¡Ponla acá adentro! ¡Ay, te quería trolear! ¡Ponla ahí adentro! ¡Pero adentro, adentro, adentro! ¡Vale, ahora sal! ¡Ay, mira, tan bonito, Morita! ¡Ya sí! ¡Se puso el pancita! ¡Era para que pueda salir tranquilo! ¡Ya está todo bien! ¡Debemos! ¡Pero se puso el pancita, Morita! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ya lo sé! ¡Sí, déjalos ahí! ¡Ser felices! ¡Morita! ¡No se puede dar la vuelta sola la tortuguita! ¡Ya tengo mucho pesado, Morita! ¿Dónde están? ¡Mira, ahí hay una vaca! ¡Hay un puente! ¡Ay, creo que los animales se están autosuicidando! ¡Así que vamos a tener que los que quedan! ¡Ponerlos en una minigranjita! ¡Hacerla después! ¡Porque si no vamos a valer! ¡Ayúdala, Morita! ¡Ayúdala! ¡Ya está! ¡Eso sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Vamos! ¡Vale, Timmy! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Timmy! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Vamos a visitar los demás planetas para ver si encontramos alguna idea de cómo salir! ¡Pero yo creo que primero debemos investigar nuestra isla, ¿no? ¡Oh, es verdad! ¡Me voy a hacer un pico de aire! ¡Pero no creo que tenga muchas cosas! ¡Ya! ¡Pero debemos hacer algo para poder entrar a nuestra casa! ¡Porque ni siquiera podemos entrar! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a minar! ¡Esmeralda! ¿Por qué hay esmeralda acá tan alto? ¡Mira! ¡Acá hay esmeralda! ¿Pero qué hace la esmeralda? ¡No sé! A ver, tengo ya creo que de piedra, sí, ya tengo de piedra. ¡Toma este, Timmy, para ti! ¡No, vamos, Morita! ¡Para ti! ¡Morita, restan! ¡Holi! ¡Ahí te lo di! ¡Ahí te lo di! ¡Abajo! ¡Ah, muchas gracias, Morita! ¡Pero ya tengo uno! ¿Por qué me das tu basura, Morita? ¡Qué mala amiga eres! ¡Cállate! ¡Mira, Iron, 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 Iron! ¡Agarremos el Iron! ¡Carbón, carbón! ¡Carbón! ¿Pero qué me estás... ¿Pero qué me estás... ¿Pero qué es a mí en esa mucheta, Morita? ¿Qué me estás contando? Todo está arriba, pero es que... ¡Ah, mira, diamantes! ¿Qué? Sí. ¿Pero qué hace el diamante acá? Pero espérate, Timmy, no hagas así porque si no no vamos a poder subir. A ver, voy a hacer un horno. Sí, voy a hacer un horno porque tenemos que hacer un horno para poder calentar la comida y poder comerla mejor. ¿Qué? ¿Qué verdad? ¿Y para poder hacer picos de obsidiana? ¿Picos de obsidiana? ¡Ah, no! ¡De Iron! Me equivoco, Morita. Perdón, me confundo. Espérate. Si tengo el pico de... Si tengo el pico de Iron, ya puedo tener el pico de diamante. ¿Sabes? Es verdad. Y si tienes pico de diamante, puedes tener... ¡Un pico de Timmy! ¡Qué asco, Timmy! No, no, no. No salió bien el chiste, Morita. No. No. Me dio asquito. Me dio asquito mucho. Ay, Morita, soy tu mío. Yo nunca, nunca me fijaré en ti. Qué asco. Me dio asquito. Toma, Timmy, para ti. Ahí. Vale. ¡No, pero, Morita! Mira, ahora... ¿Qué es? Ahora con esto... ¡Tiamatis! ¡Tengo oro! ¡Tengo todo! Morita, te pegabas esto de mi Iron. Yo metí ahí mucho. No, no me lleve todo tu Iron. Lleve nada más lo que yo necesitaba, Timmy. Timmy Turner. Ya, debemos agarrar todas las cosas que hay aquí, ¿sabes por qué? Porque si vamos a ir a otro planeta y no nos equipamos bien... ¡Tenemos que ser bien equipados! ¡Exactamente! ¡Verdad! Porque si no estamos... ¡Tienes totalmente a toleración! ¡Exactamente! Y si no estamos bien equipados, podemos morir muy rápido. Y si morimos muy rápido, no podemos regresar a nuestro pueblo. Y tenemos que regresar rápido a nuestro pueblo. ¡Es verdad, mi papá! ¡Yo quiero regresar! ¡Ya soñó a mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Yo también! ¡Me extraño a mi mamá! ¡Por eso debemos apurarnos! Vale. ¡Tengo yo! ¡Esos dos pilluelos están juntas allá en el pueblo! No, mi mamá debe estar haciendo sus cosas. Tranquilo, no te preocupes. Pero mi papá debe estar molestándola por allá, visitándola la casa. No, mi mamá no anda por su casa en estos momentos. Ah, pues... Pónsela más imposible a mi papá si quieres. Ya puedes callarte, por favor, y dejar a mi mamá tranquila. Que pareces tu papá. Pero yo no, es mi papá. Por eso, pareces tu papá que lo estás molestando a cada rato. Ya cállate, por favor. No, es mi papá que no... Sí, ya la superó, pero pues es mi papá. No parece, ¿sabes? No parece. Pues sí. Pues no. No, sí. No, sí. ¿Qué sí? No, sí. Sí, bonita, no. Sí, sí, no. No, no. ¿Sabes? 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 ¿Qué? ¿Sabes? No, que quería decir tus palabras. ¿Sabes? ¿Sabes? Ya... Yo creo que eres un tonto. Vale. Yo creo que he agarrado bastantes cosas y voy a subir, ¿vale? Ahí, a ver. Ay, no puedo. Ven, morita, sube, ven. Acompáñame. Sí, sí, sí. Ah, ahí está. Aquí. Hay que poner las cosas a calentar. Ah, sí, 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 sí. Voy a poner el iron ahí a calentar. Haz otro horno, haz otro horno. Rápido, rápido. ¡Morita! ¿Qué es lo más importante que se tiene que hacer con un diamante? ¿Una espada? Ah, no, pero tenemos esto que es filo 5. No te preocupes. Esto es filo 5, mira. ¿Ves? ¿Qué? ¿Ya ves? Sí, sí, pega muy duro, morita. No, no te... No necesitamos nada. No te que me quitaste esto de la armadura. No, necesitamos una espada, tranquilo. Necesitamos... Uy, ¿verdad? Mira, ahí pon carbón. Ahí está. ¿Ves? ¡Pero haz otro! ¡Morita, mía, morita! ¡Un stack! ¡Estoy aquí! ¡Haz otro horno para calentar más! ¡Hago otro horno! No es más, mira, te hago dos para que veas que yo soy chido. Mira, mira. ¿Qué? Qué chido. Ah, ¿qué es eso, morita? Mira. No sé. Tú lo dijiste, yo no lo dije. No, yo no sé qué es eso. Tú lo dijiste, yo no lo dije. Ah, sí, no. Morita. Ay, morita. ¿Qué haces eso podría haber sido nuestro nuevo mejor amigo? Sí, pero ya ahora tenemos a Iron, ¿ya? Y con ese Iron podemos hacer muchas cosas. Así que me llevo el Iron. Y se queda conmigo. Y ya está. Eso me dolió, morita. Y debemos llevar esto. Oye. ¿Qué? Yo creo que en algún planeta tienen que haber animales, personas. Yo también, o sea... ¿Qué gente con la que nos vamos a encontrar? Ya sé, por eso. ¡Ladies humanos! Por eso debemos investigar. ¡Ya, ya, 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 ya! Debemos investigar. ¿Pero? ¿Qué? No, sí, 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 bonita. No, me refiero que ya, ya, ya. Me refiero en el otro episodio, tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! Me asusté, bonito, me asusté. Hay demasiados planetas. Timmy, debemos, debemos a los animales. Sí, 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 sí. Debemos a los animales que quedan, ven. Vamos a hacer esto. Ah, tú, 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 tú recolecta, tú recolecta, tú recolecta. Dos vacas, dos pollos y dos cerdos, ¿vale? Y te vas por allá. Voy a hacer una entrada por aquí. ¡Voy a recolectarlos! ¡Ahí vengo! Ok. Yo voy a hacer aquí un mini hueco. En donde voy a... A ver. Aquí van a ir todos los animales. Ahí está. Ahí. ¡Hala! Rompimos esto. Esto no puede estar acá. ¡Li, li, li! ¿Por qué cantas? ¡Qué bonito es la vida! ¡Ah! Porque es bonito cantar, morita. Ya, pero ¿por qué estás cantando? Porque me gusta cantar, morita. Es bonito. Mira, ahí cayó un pollito. Vale, vale, vale. Vale. Voy a hacer otro. Uno más de profundidad. Y listo. Y aquí dejamos a los animalitos y ya está. Y nos vamos. A ver. ¡Morita! ¿Qué? De acuerdo a mis investigaciones... ¿Dónde estás? Aquí, haciendo la entrada para los... Para los otros. Ay, para los... ¡Sí! ¡Bueno, ya lo fui! Mira. De acuerdo a mis investigaciones, he encontrado unos animales por aquí. Vale, mételos. Mételos ya. Mira, ahí tengo esto aquí. Ay, morita, pero no tengo cuerdas. ¿Cómo hago para hacer eso, morita? Esto por aquí. Esto lo va a hacer. ¡Oh, vaya! ¡Me encontré un slime! Bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a sacarle una cuerda al slime. No sé qué estás haciendo. No sé qué estás diciendo. No sé qué es lo que estás pensando. Mira, un pollito por ahí. Ok. Ya está. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Soy tan tonta! A ver. Esto por aquí. ¿Qué has hecho, morita? Cuéntame. Ya está. Morita, los animales están suicidando. Mételos. Mételos, los animales aquí adentro. Mira. Ahí está. Pollo tenemos. Pollo ya tenemos. Mételos, mételos, mételos. Ahí están, ahí están. Pero falta una vaca más. No caben, no. Que no entren, no entren. ¡Ay, me metí yo! Yo no soy un animal. Ya, falta una vaca. Timmy. Falta una vaca, Timmy. Sí, yo creo que se mató. Por eso digo, todos los animales se estaban matando. Por eso hay que meterlos rápidamente por ahí. Busca una. Por ahí. Mira, un Levi. ¿Dónde está la Levi? Mira aquí. Pero, 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 pero a Levi no lo metas ahí. A Levi mételo acá. ¿Aquí? Pero se salió solo de su jaula. Ven acá. Mételo acá. Ahí adentro. Aquí. Ahí. Y no vemos esto. Pero, amorita, los animalitos no los tenemos que secuestrar, amorita. Mételo aquí adentro. Mételo ahí adentro. ¿Ya? Mételo ahí adentro. Ya. Ven, 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 ven. Le voy a hacer una puerta. Ahí. Ya está. Ven, Levi. Métela, métela. Ahí está. Ya está. Listo. 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 Y ahora. Listo. Listo. Mira, ahí hay una vaca. Hay una vaca. Acá, acá. Jala la vaca. Cuidado, se cae. Vamos. Atrápala, atrápala. Llévala, llévala, llévala. No, Timmy, tú no. Listo. Hay dos vacas. Vale, Timmy. Sube, sube. Rápido, rápido. Vas conmigo. Subo, subo. Ahí está. Ya está. Mira. Madre mía, amorita. Tenemos que hacer los que tengan bebés. Ya tenemos. Ya tenemos los animales para poder alimentarnos en los próximos episodios. Ya tenemos diamante. Bueno, no tuvo mucho. De mando. Sí, sí. Se murió. Descansa en paz. Tenemos que venir cada vez a decirle, descanse en paz. Descansa en paz. Y luego nos vamos. Exactamente. Descansa en paz. Estos árboles, de hecho, Timmy, encárgate, por favor, de romper los troncos que quedan aquí, ¿vale? Tú te encargas de eso. Lo haré. Y bueno, chicos. Sí. Ya tenemos eso. Ya tenemos comida infinita. Y tenemos a Leve ahí. Y también tenemos que investigar qué otros planetas hay para poder regresar al nuestro. Y que no nos pase nada. Así que espero, chicos, que les guste el primer episodio de esta gran aventura. No se olviden de dejar su hermoso like. Y si aún no estás suscrito, suscríbanse. Así que nos vemos en otra aventura más. Bye, bye. Madre mía. Bye.